¡Muy bien, papá! ¡No quiero un trato especial! ¡Ataca como lo hizo el señor Goku! ¡Usa tu nivel de Super Saiyajin 3! ¿De qué te estás riendo? ¿Qué transformación es esa? ¡El Super Saiyajin Blue! ¿Qué? ¿Y eso? ¿De dónde es ese ki? ¿Acaso son Vegeta y Trunks? ¿Por qué no puedo sentir eso ki? Aunque haya una sensación de presión aglomadora. ¿Qué es eso? Quizás sea un dios de lo que deja de ser el aprendiz del supremo Callosana. Si lo comparas con Goku, quien ha peleado conmigo, diga que es un delirucho. ¿Qué? ¿Dónde está el entusiasmo que tenías? No puedo estar equivocado. Mi padre y Goku ahora tienen un ki de color azul, porque nos envuelve a un ki divino. Solo así podrían pelear con un dios de la destrucción. ¡No! Tienes tanto miedo que no vas a pelear. Está bien. Te daré ventaja. Te voy a conceder la victoria si me golpeas por lo menos una vez. Será mejor que no me subestimes. Por lo que veo, te has vuelto un panfarrón. ¿Qué? ¿Qué decepción? No puedo creer que si estás utilizando esa gran formación. ¡No sabes que estormas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayón, no pasa! ¡Ah! ¡No es el problema! ¡No es el problema! Goyan, Goyan, Goyan! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está punto! ¡Holeta, Coyan! ¡Ya! ¿Qué pasa, Botkin? ¡Esto se puto de ganar! ¡La matina del tiempo! ¡No puede estar perdiendo el tiempo! ¡No te preocupes! ¡Será rápido! ¡Jade! ¡No lo que nunca hay suavso! ¡No! ¡Ando es que Vegeta y Raw se están entrenando! Solo que no se quitan ¡¿Cómo lo hacen! ¡Suscríbete al canal!